Hola chicos, después de haberle subido ya dos clases, me di cuenta que no había profundizado en el tema las definiciones de presión. Así que les preparé esta clase cortita, espero, para clarificar estos temas. Primero vamos a ver cuál es la definición de presión. La presión es la relación entre una fuerza y el área sobre la cual ésta actúa. Las unidades de presión son unidades de fuerza dividido en unidades de área y por eso podemos encontrar el newton partido en metro cuadrado, las dinas partido en centímetro cuadrado y las libras fuerza partido en pulgada cuadrada, que es la llamada PSI. Y aquí les voy a escribir, yo no sé si ustedes lo han notado, pero a veces estas unidades de presión uno las puede encontrar como PSIG o PSIA. Más adelante les voy a mencionar la diferencia, así que manténganlo en mente. En el sistema internacional, esta variable definida, a partir de sus variables naturales, que son kilogramos por metro partido en segundo cuadrado, y todo esto partido en metro cuadrado, se llama Pascal. La presión de un fluido, si uno tiene un tanque con un fluido en su interior, o uno tiene una tubería a través de la cual está fluyendo un fluido, y uno, si uno supone que se hace un pequeño orificio de un área A, la presión del fluido se define como la razón fuerza partida en área, donde es que es la fuerza mínima que debería ser ejercida sobre un papón sin fricción para evitar que el fluido escape. Esa sería la presión del fluido. Por otro lado, también tenemos como otra definición de presión la presión hidrostática. La presión hidrostática de un fluido es la presión en la base de una columna, si ustedes se fijan en este dibujito, es esa presión P, que contiene un fluido de, esta columna contiene un fluido de densidad Rho con una altura H. Esta presión se determina como la fuerza ejercida sobre la base, dividida por esta área transversal hacia donde ocurre esta presión. En otras palabras, la fuerza sobre la base del fluido es equivalente a la fuerza sobre la superficie superior más el peso del fluido que está dado por este Rho, Rho, Rho. Y si ustedes se fijan en esta ecuación, que es la presión en la base equivalente a la presión en la superficie más la densidad de este fluido por G y ahí obtengo una I por H y ahí obtengo una fuerza peso por área. Y entonces, como no hay un área involucrada en esta ecuación, entonces podemos decir que es válida para una columna de fluido estrecha, como por ejemplo un tubo de ensayo, o para superficies súper grandes como el océano. Por otro lado, otra definición que tenemos de presión es el cabezal de presión estática. La presión puede expresarse como una fuerza por unidad de área, que es lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, pero también puede expresarse como la cabeza de un fluido dado, es decir, como la altura, este P sub H, que tendría una columna de fluido debido a la presión ejercida en su base, si la presión en la parte superior fuera cero. ¿Qué nos da esta expresión? La presión absoluta, entonces, sería la densidad del fluido por la aceleración de gravedad por esta altura del fluido en esta columna del fluido. Si se considera que la presión sobre la superficie superior del fluido es distinta de cero, entonces, ustedes podrían calcular esta presión, este pH, como la presión P cero más la altura del líquido. Resolvamos entonces un pequeño problema que dice, cálculo de presión como cabeza de fluido. exprese una presión de 2 por 10 elevado a 5 pascales en términos de milímetros de mercurio. Entonces, nos devolvemos acá y vamos a ocupar esta ecuación. P es igual a Rho G por pH. Ahí escucharán de fondo a mi hijo, que ya conoce. Espero que no los distraiga demasiado. Bien, entonces, lo que yo quiero calcular es este P sub H. Entonces, yo puedo despejar aquí que P sub H es igual a una presión absoluta dividido en Rho G. Esta presión absoluta equivale a 2 por 10 elevado a 5 pascales. Y recordemos que un pascal es igual a un N partido en metro cuadrado. Entonces, esa expresión la vamos a seguir desarrollando. Esa unidad la vamos a seguir desarrollando. Y esto es dividido en Rho, que es el Rho en mercurio, que nos dieron como dato 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y la aceleración de gravedad, que es 9,807 metros partido en segundo cuadrado. Bien, esas unidades de pascales que yo les dije que íbamos a seguir desarrollando un pascal es un N partido en metro cuadrado. Y un N es un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado. Y esto está dividido en metro cuadrado. Por lo tanto, ese pascal es en realidad un kilogramos partido en metro por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí se nos van los kilogramos. Los segundos cuadrados se van también. Este metro se va con uno de estos metros. Me queda elevado a 2. Y este metro se va con ese metro. Y me queda una presión en metros. Que es en realidad la altura de la columna de mercurio en estas condiciones. Y lo vamos a calcular. Mi calculadora se perdió. Voy a calcular con el teléfono. ¿Qué tan terrible puede ser? 2 por 1, 2, 3, 4, 5, dividido en 13.600 y dividido en 9.807. Y eso es equivalente a 1,5 metros. Pero la idea era expresar este resultado en términos de milímetros de mercurio. Y estos son metros de mercurio. Y ustedes saben que un metro de mercurio en este caso es equivalente a 10 elevado a 3 milímetros de mercurio. Y eso sería aproximadamente igual entonces a 1,500 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa es esta altura de esta columna de fluido que tendríamos, ¿ya? Y esa es la presión como cabeza de un fluido. Bien, entonces ahora vamos a calcular este otro problema que dice cuál es la presión a 30 metros por debajo de la superficie de un lago. Entonces, básicamente esta columna de líquido que nosotros veíamos en diapositivas anteriores, que es esta, donde lo que uno hace es calcular la presión en este punto de acá abajo, voy a empezar con otro dolor que se note, ¿sí? Y vamos a pensar que esta es la superficie del lago, ¿ya? Y en realidad nosotros vamos a ocupar esta ecuación ahora. ¿Por qué? Porque esta presión cero ya no es cero, sino que es la presión atmosférica. Entonces, pH es igual a P0 más la altura del líquido. Ahí, y esto en realidad no me lo quería traer, así que lo voy a borrar. ¿Sí? Donde P0 es igual a la presión atmosférica, que está en metros de agua, 10,4 metros de agua, y H es esta altura debajo del lago, ¿cierto? Aquí está el lago, y yo quiero medir la presión en un punto acá, que está a 30 metros más abajo. Entonces, H es igual a 30 metros también de agua. Y con eso, este P sub H es igual a 40, perdón, voy a anotar, no se pasa mejor. Es igual a este P0, que es 10,4 metros de agua, más estos 30 metros de agua de profundidad. Con eso, este pH, o la presión del cabezal de presión hidrostática, es 40,4 metros de agua. Y ese era el resultado que andábamos buscando. Ahora, yo podría tratar de hacer una conversión de esta presión en... Hoy le puse HG, perdón, que es en realidad agua. Puedo cambiar de esta presión de agua a pascales, por ejemplo, utilizando las conversiones de unidades. Y para que vean el resultado, vamos a ver cuánto da. O lo vamos a calcular. Vamos a hacer el cambio de unidades. Este pH es igual a 40,4 metros de agua. Y yo sé que 10,33 metros de agua equivalen a 1,013 por 10 elevado a 5 newton partido en metro cuadrado. O pascales, ¿cierto? Entonces, aquí se me van estos metros de agua. Y me queda... 40,4 por 1,03 por 10 elevado a 5. Y dividido en 10,33, que es la equivalencia. Y... No, multiplique por 0 elevado a 5 ya. Ahí sí. Me da 402,000. 1,013 por 10 elevado a 5 dividido en 10,33. Y ahí sí. Me da 396,178 pascales, o lo que es equivalente, 396 kilopascales. Que esa sería la presión en este punto que está 30 metros por debajo del agua. Ahora, es interesante que... Y lo voy a... Voy a incluir una página igual. Que yo podría calcular esto... Con la misma ecuación... pH... Es igual a... Es 0. Y en vez de ocupar la altura directamente... Ocupar... pH... Y ustedes van a ver que se obtiene exactamente el mismo resultado. Primero, este P0 es 10,4 metros de agua. Y voy a hacer el cambio de unidades. De... 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Dividido en 10,33 metros de agua. Se me da los metros de agua. Más la densidad del agua, que es 1,000 kilogramos por metro cúbico. Por G, que es 9,807 metros partido en segundo cuadrado. Y por H, que son estos 30 metros. Y si se fijan... Estas unidades... Kilogramos partido en metro cúbico por metro partido en segundo cuadrado por metro. Es igual a... Newton partido en metro cuadrado, que es un pascal. ¿Cierto? Entonces vamos a calcular esto. Y da 10,4 por 1,013. Por 10 elevado a 5. Y esto dividido en 10,33. Por este lado obtengo... 101,986 pascales. Y por este otro... Tengo 1,000 por 9,807. Y por 30. Y aquí obtengo 294, 210 pascales. Y si le sumo los 101,986. Obtengo los 396 kilopascales que había obtenido en el caso anterior. De esa forma es equivalente utilizar este roje H que habíamos visto en esta diapositiva. Si se fijan, P es igual a P0. P es igual a P0 más roje H. Y se obtiene exactamente el mismo resultado que habiéndolo calculado directamente con este P igual a P0 más H. Se obtiene la misma presión. Bien, vamos ahora entonces con otras definiciones que son importantes para el curso. Y partamos por la presión atmosférica con la que recién estuvimos trabajando. Y puede considerarse como la presión en la base de una columna de aire ubicada en el punto de medición determinado. Y suponiendo que la presión en la parte superior de esta columna es igual a cero. Y el valor típico de la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Que es el valor que por lo generalmente utilizamos como un estándar de una atmósfera. Ahora, es importante a partir de acá recordar dos conceptos de presión. Que es la presión absoluta. Que se llama a la presión que corresponde a la presión real que soporta un sistema respecto al ser absoluto. Entonces es como una presión relativa pero respecto a un ser absoluto. A eso se le llama presión absoluta. Y la presión manométrica es una presión que se calcula en relación a la atmosférica. Y corresponde a la presión que señalan muchos dispositivos para medir la presión. Entonces la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y aquí... Me faltó una G aquí. Y aquí es donde aparece esta definición que yo les comenté al inicio de este video. Que las abreviaturas PSI-A y PSI-G se utilizan para denotar la presión absoluta y la presión manométrica o gauch. No sé cómo se pronuncia. En libras fuerzas partido en pulgadas cuadradas. O sea, en el sistema inglés. Entonces cuando ustedes vean una presión que está medida en PSI-G. Es inmediatamente una presión manométrica. Y si ustedes ven una presión en PSI-A. Se refiere a una presión absoluta. Si ven una presión en PSI. Deberíamos tener un poco más de información para saber si se refiere a una presión absoluta o a una presión relativa. Por otro lado, presiones manométricas negativas. Es decir, son presiones menores a la atmosférica. Pueden ser referidas como cantidades positivas de vacío. ¿Ya? Entonces, como dato. Como tip nuevamente. Si ustedes ven algún problema. Una presión negativa. Quiere decir que esa es una presión. Que es una presión manométrica. Y no es una presión absoluta. ¿Ya? Y veamos este otro problema. Que dice. La presión manométrica de un gas es menos 20 milímetros de mercurio. En un punto donde la presión atmosférica es 755 milímetros de mercurio. Y aquí nos damos cuenta inmediatamente que la presión atmosférica no es siempre 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica no es siempre una atmósfera. La presión atmosférica varía con el lugar donde la estén mirando. Y la pregunta es ¿de qué otra forma se puede expresar esta expresión en milímetros de mercurio? Y esto se puede expresar de dos formas. Como les decía recién. Esto es una presión de vacío. Voy a denotar así como una presión de vacío. Igual a 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y la veo como una presión positiva. Y la otra alternativa es ponerla, es escribirla como una presión absoluta. Es decir, la presión va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esto es, menos 20 milímetros de mercurio más la presión atmosférica que es 765 milímetros de mercurio. Y con eso la presión en este punto es igual a 735 milímetros de mercurio. Entonces esas son dos formas de, en realidad tres formas de hablar de esta presión negativa. Que es, menos 20 milímetros de mercurio claramente es una presión manométrica. Eso quiere decir que es una presión de 20 milímetros de mercurio pero una presión de vacío. O una presión absoluta de 735 milímetros de mercurio. Bien, sigamos entonces con medidas de presión. Existen distintos instrumentos y nosotros principalmente hablamos de los manómetros. Que son dispositivos para medir la presión por medio de métodos de columna de líquido. Y permiten obtener mediciones exactas para presiones menores a 3 atmósferas. Ya está este manómetro donde tiene un extremo libre. Acá que da a la atmósfera. Por lo tanto, yo lo que hago es medir esta presión 1. En relación a la presión 2. O en relación a la presión atmosférica. Y lo que yo obtengo acá. Esta es una presión manométrica. Está este manómetro diferencial. Que lo que entrega es una diferencia de presiones en el líquido. En el mismo fluido, en este fluido que va en este sector. Entonces, este tipo de manómetro entrega una presión diferencial en este fluido. Viendo esta diferencia de alturas. Lo mismo este otro. Y tenemos este manómetro de extremo sellado. Donde esta presión 2 es similar al vacío. O por lo que uno dice que es igual a 0. Al exponer los extremos del tubo a distintas presiones. El nivel del campo desciende en el brazo de alta presión. Y aumenta en el de baja presión. La diferencia entre las presiones puede calcularse. Mediando la diferencia entre los niveles del líquido en cada brazo. Que es lo que yo les mostraba acá. Que en realidad lo que me importa. Es. Esta diferencia de alturas. Y si se fijan. Cuando hay mayor presión. El nivel del fluido es más bajo. Que cuando hay una menor presión. Si. Cuando ustedes tienen un fluido fluyendo. A través de una cañería. Va perdiendo energía. Puede ser producto de la fricción. O de alguna otra singularidad de esta tubería. Y. Entonces. Se va. Se va perdiendo. Presión. Que creo que fue lo que dije recién. Y por lo tanto. P1 es mayor que P2. Ya. En el manómetro de extremo abierto. Uno de los extremos está la presión atmosférica. El manómetro diferencial. Se utiliza para medir la diferencia de presión entre dos puntos en una línea de proceso. Y. El manómetro de extremo sellado. Que es el último que les mostré. Presenta. Un cuasi vacío en el extremo cerrado. Y si ustedes exponen el brazo abierto a la atmósfera. Entonces. Este dispositivo está funcionando como barómetro. Entonces. Un barómetro lo que hace es medir la presión atmosférica. Bien. Vamos a resolver este último problema entonces. Que es sobre un manómetro diferencial. Se emplea un manómetro diferencial para medir la caída de presión entre dos puntos en una línea de proceso que contiene agua. Y se habla de una caída de presión porque como mencioné hace dos segundos. La presión en el punto dos debiera ser menor que la presión en el punto uno. Como dato tenemos que la gravedad específica del fluido manométrico es 1,05. Y eso es una cosa que se me había olvidado comentarles. Estos manómetros tienen en su interior un fluido de densidad conocida. Que es el fluido manométrico. Y acá me dan la gravedad específica. Y la gravedad específica se define como la densidad de un fluido dividido por una densidad de referencia. Y esta densidad de referencia suele ser agua a 4 grados Celsius. Que en este caso la densidad es exactamente un gramo partido en centímetro cúbico. Por lo tanto si yo multiplico este 1,05 por 1 obtengo inmediatamente la densidad del fluido manométrico en gramos partido en centímetro cúbico. Y lo que nos piden es calcular la caída de presión entre los puntos 1 y 2 en dinas partido en centímetro cuadrado. Entonces nosotros en este momento no conocemos la ecuación general de manometría. En realidad ustedes la vimos en el video de estática. Pero me gustaría que llegáramos a ella nuevamente. Lo que nosotros sí sabemos y que espero que ustedes recuerden es que el gradiente de P es igual a menos Rho G. Si yo trabajo esto todo según el vector J, que es como en esta dirección. Y como el peso va en contra del crecimiento del eje I, entonces aquí tengo un signo negativo. Y este gradiente de P no era otra cosa que de P a DI y esto es igual a menos Rho G. Y nuevamente de P es igual, paso el DI hacia el otro lado para integrar. Y tengo que la presión en el punto 1 con una altura I1 y el punto 2 con una altura I2. Entonces aquí tengo, y esto ojo que es para el mismo fluido porque ese Rho es constante. Tenemos que P2 menos P1 es igual a menos Rho G por I2 menos I1 o P1 menos P2 que sabemos que P1 es mayor que P2 es igual a Rho G por I2 menos I1. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a ocupar. Pero lamentablemente aquí no la podemos ocupar directamente porque entre el punto P1 y P2 tenemos dos fluidos distintos. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí existe ya probablemente, o sea, existe una ecuación para un manómetro diferencial. Sin embargo, me parece que nosotros no la hemos obtenido en las clases, así que la vamos a obtener ahora y eso se hace. Vamos a definir un punto A acá y un punto B acá. Tal que la distancia entre el punto 2 y B es A y la distancia entre, o la diferencia de alturas entre H1 y HA va a ser igual a A más H. Perdón que los mareé con tanta H, perdón que los mareé con tanta H, probablemente eso no se ve muy bien. Voy a escribir esa altura, la voy a escribir acá. H1 menos HA va a ser igual a este término A que ya sé cuánto vale. Y esta altura H que vendría siendo 382 menos 374 que es la altura diferencial que mide el manómetro. Y solo en caso de necesitarlo más adelante lo voy a calcular. 382 menos 74 es igual a 8 milímetros. Lo importante es que tenemos establecidas las alturas. Ahora me van a perdonar pero voy a borrar esto. Bueno, de todas maneras ya está grabado y yo creo que ustedes ya deben tenerlo incorporado en sus apuntes. Vamos a ver cómo llegar a esta ecuación y vamos a mover esta que sí la vamos a ocupar. Esta también la vamos a ahorrar. Para aplicarla en los distintos puntos del fluido. Ya, entonces lo primero que vamos a calcular es Con otro color, con este gris P1 menos PA Ya, en ese punto tengo el Rho del agua por G Por la altura del punto 1 menos la altura del punto A Ya, y la altura del punto 1 menos la altura del punto A Es exactamente igual a esto que es A más H Que es esta distancia más esta distancia Entonces, voy a tener que P1 menos PA Es igual a 2 por G Factor de A más H Bien Sigamos entonces Esta va a ser nuestra ecuación 1 Veamos entonces Para el fluido manométrico Que es la otra ecuación que podemos plantear La presión en el punto A Menos la presión en el punto B Va a ser igual a Rho Del fluido manométrico por G Por la diferencia de alturas Entre esas columnas que es justamente H Y esta es una ecuación 2 Y pasamos finalmente A la diferencia entre el punto B Y el punto 2 Y aquí tenemos nuevamente Rho del agua por G Y por Sería I2 menos IB Que es A Y voy a verificar que Este punto es IB menos IA Y es positivo Y ya Estoy verificando los signos Para ver si es que cometí algún error Y recuerden siempre que La diferencia de alturas Es la diferencia primero De esta presión O sea la altura de este punto Menos la altura de este otro punto Entonces El punto Aquí la altura sería El punto 2 Menos el punto B El punto 2 Menos el punto B Por lo tanto Esa altura es positiva Esa diferencia de alturas es positiva Para PA menos PB Tengo la altura B Menos la altura A Es H También es positiva Y en este punto P1 menos PA Es la altura AC Menos la altura AC Por lo tanto SA más H Es negativo Perdón por ese error Entonces Ahora Sumamos las ecuaciones 1, 2 y 3 Y obtenemos Que P1 Menos P2 Va a ser igual a Y voy a anotar En extenso Todas las partes derechas De las ecuaciones Sería Menos ROGA Menos ROGH Más ROFGH Más ROGA Y si se fijan Este ROGA Se va Y tengo que P1 Menos P2 Es igual A La densidad Del frío manométrico Menos la densidad Del agua Que es la que Atraviesa esta tubería Por G Y por H Y esa Es la expresión Que necesito Ocupar Para calcular En el fondo Esta Esta caída De presión Que me están pidiendo Y entonces Lo que tenemos que hacer Con esta ecuación Que acabamos De Encontrar Es Reemplazar La información La información Con la que ya Contamos Y sería ROF Que es 1,05 Gramos Partido en centímetros Cúbicos Menos 1 Gramo Partido en centímetro Cúbico Por G Por G Lo voy a anotar Acá abajo Que es 9,8 Metros Partido en Segundo Cuadrado Que es Igual a Si yo Lo dejo en centímetros 980 Centímetros Partido en Segundo Cuadrado 80 centímetros Partido en Segundo Cuadrado Y Esa distancia H Era 8 milímetros Que La voy a anotar En centímetros Para hacer Consistente Con las unidades En las que estoy Trabajando 8 milímetros Son equivalentes A 8 centímetros Perdón 0,8 centímetros Si Y Entonces Estos Eh Antes de Hacer Este juego De eliminar Las unidades Recordemos Recordemos Que Una Dina Equivale A Un gramo Por Centímetro Partido en Segundo Cuadrado Entonces Ustedes Se fijan Este gramo Con Uno de estos Centímetros Y el segundo Cuadrado Nos genera Paladina Y Este centímetro Nos genera El Centímetro Cuadrado En el Denominador Si Para que quede Más Claro Voy a Anotar Este Jueve Está Las unidades Solas Fuera De la densidad 1 1,05 Menos 1 Gramos Partido En Centímetro Cúbico Por 980 Centímetros Partido En Segundo Cuadrado Y Por 08 Centímetros Entonces Nuevamente Este gramo Con Este Centímetro Partido En Segundo Cuadrado Es Exactamente Igual A Una Dina Y Este Centímetro Se va Con Uno de Esos Centímetros De Abajo Y Me Queda Partido En Centímetro Cuadrado Que Es La Unidad De Presión Que Estoy Buscando Dina Partido En Centímetros Cuadrado Y Si Yo hago Este Cálculo 1.05 Menos 1 Lo 9.80 Y Por 0.8 Obtengo 39.2 Este C 1 Menos P2 Es Igual A 39.2 Dina Partido En Centímetros Cuadrado Que Era La Unidad De La Caída De Procedor Que Andaba Buscando Y Con Eso Eh Les Dejo Ahí La Referencia De Donde Saqué Esta Información Que Revisamos Hoy Día Que Es El Felder Comúnmente Llamado Felder Que Es Elementary Principles Of Chemical Processes Que Probablemente Ustedes Podan Encontrar Por Ahí Ya Que Estén Bien Y Nos Vemos Há Há Há